El cambio climático representa una amenaza existencial para la humanidad. Acciones urgentes son necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la degradación ambiental y al mismo tiempo preservar ecosistemas clave. Pero para que esto suceda, la cooperación global y las acciones colectivas son esenciales. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, está comprometido con convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe, mediante la financiación de programas y proyectos que promueven la sostenibilidad ambiental y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en la región. El portafolio de CAF está enfocado en los sectores de agua, energía, transporte sostenible, digitalización, agricultura, silvicultura y ciudades. Como entidad catalizadora de fuentes innovadoras de financiamiento verde en América Latina, que incluye cofinanciamiento de bajo costo, CAF está acreditada ante los principales fondos verdes, ayudando así a sus países miembros a lograr sus objetivos climáticos, ambientales y de desarrollo sostenible. CAF está lista para apoyar a cada estado miembro a cumplir con sus NDC y migrar hacia economías menos contaminantes, menos dependientes de los combustibles fósiles y más resilientes a los efectos del cambio climático, manteniendo la misión de la organización de trabajar junto al sector público y privado hacia la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de la región. Las decisiones de hoy tendrán efectos profundos en esta y en futuras generaciones. Es deber de todos actuar ahora de manera eficaz y tomar medidas para detener el cambio climático. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe